El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Muy buen día a todos. Hasta el momento la ciudad ha recaudado 716 mil millones de pesos que corresponde al 73% de la meta de recaudo del año 2022 que está fijada en 976 mil millones de pesos. Lo primero es invitar a los ciudadanos para que aprovechen el descuento con el 10% que se vence el día de hoy. Si usted por alguna razón no lo puede hacer, tiene hasta el 26 de agosto para pagar el impuesto pleno sin ningún tipo de descuento.